¿Qué tal mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast, este es un especial, como cada año, cada fin de año, ya saben que nos armamos especiales de jugadores en el viejo continente, los que se movieron en el mercado de fichajes, campeones, la verdad es que este año tuvimos pocos campeones y pocos fichajes, así que el especial de este año va a ser sobre todos los futbolistas mexicanos en el viejo continente, obviamente menores de 21 años. Nosotros contamos con varios jugadores, la verdad es que sí tenemos a un montón en el viejo continente, esperando que la mayoría se puedan volver a nivel profesional en un poco tiempo o a futuro, y que puedan ser material de selección mexicana en un futuro. Antes de empezar, ¿cómo te encuentras, mi buen Javán? Bien, 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 aquí como verán, un día diferente al podcast anterior. Acuérdate que pues hay que irse de vacaciones. Nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Sí, 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 sí. No, con más frío que hace rato, la neta, tengo mi mano congelada, me siento como este Deadpool cuando tenía su manita así chiquita, y la siento de que la traigo así toda doblada del frío que tengo. Pero sí, como dices, la verdad es que tenemos demasiado material juvenil en Europa, del cual hay que sacar provecho sí o sí. Sí o sí tienes que desarrollar ese talento, o sea, creo que ya no hay pretexto para decir, es que son muy poquitos, es que no vale la pena porque son tres, para qué mandamos a alguien si nada más son uno o dos, no, no, son un montón, son demasiados a los que puedes ir a escautear, puedes ir a ver, puedes probar. Yo creo que es fácil dar más unas dos elecciones para hacer este gira europea, probar a los veintitantos que son, son más de treinta, probarlos a todos, ver quién te sirve para el corto plazo, mediano plazo, quién te va a servir a largo plazo y empezar este, ahora sí que hacer un escauteo correcto, ganarlos y desarrollarlos. Sí, exacto. Yo creo que la verdad, sí, sí, sí tenemos como dices varios jugadores que valen la pena como para armarte pues este, este viajecito al viejo continente, ¿no? Donde pues veas a estos jugadores, hay algunos que ya rayan en el límite, la verdad, pero sí son más de treinta jugadores, yo sí estoy contando en este, en este, en esta lista. Y creo que muchos sí merecen la pena llegar a ver. Algunos incluso ya han debutado en primeros equipos, otros ya se encuentran haciendo pretemporada con el primer club, ya es el caso de los Willimann, ¿no? Por ahí, este, otros ya han sido seleccionados por ambos países, a los que pueden representar, porque varios son de doble nacionalidad, incluso creo que son muy raros los que son mexicanos, mexicanos, que se encuentren en este listado, pero bueno, el chiste se trata de, de poder checar a todos los, los, los posibles, ¿no? A todos los prospectos, y pues a ver, ahorita les vamos a ir mencionando los nombres de quienes se encuentran por ahí, y empezamos, empiezo yo, empezamos por Alemania, recuerden, son jugadores sub-21, ¿contamos a los de 21 años o eso no se cuenta? Eso ya, ya no cuentan, ya, ya están muy grandes, ya, ya traen bastón, ya tienen problemas en las rodillas, ya. Sí, empecemos con la sub, bueno, la, la sub-21, perdón, sub-21, está Román Torres en Alemania, que se encuentra en el Borussia Neumkirchen de la Sexta División, él tiene, eh, 19 años, llegó procedente de Dallas, México-americano, tenemos a Karl Mergenthal, que se encuentra en el SG Karts, tiene 16 años y es un mediocampista, Karl, pues, fue descubierto aquí, este, llegó procedente del Fortuna Dusseldorf, y el otro en Alemania, pues, es Sebastián Ramírez, que se encuentra en el Eintracht-Brunsweg, eh, tiene igual 16, 17 años, es un lateral, que ya estuvo, o hizo su, su carrera en el Wolfsburgo, de allá de Alemania, eh, de ahí vámonos también a Bélgica, que uno de los que, que juega para Estados Unidos, Mauricio Cuevas, lateral, que llegó al Brujas, y se encuentra en la, en el equipo B, en la Liga de Ascenso, tiene 19, está por cumplir 20 años, también es, en Dinamarca tenemos a Luis Harold Peña, en el Pidrov, si no mal recuerdo, pues, Luis Peña, ya ha tenido, pues, eh, convocatorias con el primer equipo, su equipo se encuentra en la Liga de Ascenso, y, pues, también es un jugador que, o sea, ha estado en equipos como el Brondi, eh, teniendo, pues, ahí estando minutos. En Eslovaquia tenemos a Aaron Belmenen Jr., un defensa de 18 años, que se encuentra en el Pion Slate, equipo de la primera división de, de Eslovaquia, Aaron Belmenen, ya debutó con el primer equipo, incluso debutó con, con 17 años, perdón, ya tiene 19, ha tenido, desde los 17 años que forma parte del primer equipo, pues, apenas dos, dos partidos, en donde ya logró anotar un gol, acaba de cumplir, va, ya está por cumplir 20 años en enero, pero es uno de los juveniles que se encuentra en, en primera división, este, en Eslovaquia. Eh, vamos al, en el siguiente país, y, pues, en, en España tenemos a Alex Padilla, portero de 19 años, creo que uno de los prospectos más importantes, se encuentra en el Athletic de Bilbao B, eh, donde ha, ha sido titular esta temporada, recientemente lo, lo banquearon, pero, pues, normal que en su primer torneo no sea titular indiscutible, tenemos a, a Sasti San Martín en el Pasaya de la quinta división, mediocampista de 19 años, que pertenecía hace no mucho a la Real Sociedad, Arturo Picaseño, que juega en el, eh, SF Igualada de la Liga Regional, eh, es un portero de 19 años, y Jonathan Gómez, de 19 años, que está en la Real Sociedad B, eh, es un lateral que este, pues, ya incluso llegó a debutar en selección, en selección mexicana y estadounidense, es uno de los que se pelea, eh, la selección mexicana, eh, tenemos en Francia a Hugo Martel en el San Brice, eh, de 20 años, es un delantero, se encuentra, pues, en un nivel regional, y, pues, hace muchos años estuvo en el estad Reims, eh, creo que otro de los jugadores a seguir, y lo digo, por el potencial que tiene para hacer pruebas, y, y, pues, también el estatus económico, pues, se trata de Mauricio Reigadas, que fue en el Mons Calpe de Gibraltar, de primera división, Mauricio Reigadas es un defensa que debutó a los 15 años en, pues, en la primera división de Gibraltar, hoy con 17 años, eh, ya, ya acumula varios partidos en primera división, a, de allá, ha jugado 20 partidos en total entre el primer equipo y el equipo B, eh, incluso ya llegando a anotar un gol. En el caso de Mauricio Reigadas, pues, es importante, pues, es, la, el tema del seguimiento, porque, pues, ya ha estado a prueba en clubes como el Real Betis, y se le ha estado dando seguimiento. Eh, ahorita otro que, pues, yo creo que, pues, nada más fue de prueba y despedida, pues, es Jordi Sada, que ya no hemos sabido nada de él, él, eh, se encuentra en el Crystal Palace sub-17, es un delantero de 17 años, ya llegó a ser convocado con la selección, y hasta ahorita, hasta el día de hoy, porque ya, pues, en unos días, ya va a dejar de ser parte de, de, de un equipo inglés, pues, Santiago Muñoz, de 20 años, que, que, pues, el delantero pertenece al Newcastle, hasta el 31 de diciembre de este año. Desafortunadamente, las lesiones no lo dejaron continuar, y, pues, también temas extracancha, y, pues, probablemente estar regresando al Santos Laguna a partir del 1 de enero. Terminamos la lista con, eh, Luca, bueno, ya casi terminamos, Luca Romero, eh, si lo tenía en la lista, en la, en la otra pestaña hoy, eh, Luca Romero, que, a sus 18 años, también creo que es uno de los más destacados, eh, ya ha jugado por Argentina, México no lo ha llamado, Luca Romero acumula 24 partidos en primera división entre el Mallorca y la Lazio, en donde ya tiene dos goles, con apenas 18 años, pues, cumplidos, porque tiene un mes de haberlos cumplidos Luca Romero que también probablemente el próximo semestre se quede sin club por ahí suena como opción para reforzar al Barcelona de Rafa Márquez al Rafa Márquez B perdón al Barcelona al Barcelona B entonces es un jugador pues a seguir en Portugal tenemos a dos futbolistas mexicanos uno con ya mucha actividad en primera división y otro que pues no le vemos ni pies ni cabeza a su futuro el primero es Eugenio Pisuto que a sus 20 años pertenece al Sporting Braga en donde ha jugado con el Sporting Braga B pues la mayoría de su carrera lo malo es que pues en este año que lleva con ellos prácticamente solo ha jugado dos o tres partidos y pues no se ve otro otro extraño caso de Santiago Muñoz que en dos años en Europa no han logrado tener actividad constante en gran parte a las lesiones que han sufrido y el otro caso Alex Alvarado un México americano que ha estado con Estados Unidos que México tampoco lo ha volteado a ver él llegó en 2021 Albicela de Portugal Albicela Sub-18 con tras su paso por por Los Ángeles Galaxy y tras dos prácticamente después de dos años en el club se podría decir ya lleva once partidos jugados en el primer equipo de hecho llegó al Sub-18 y en el mismo año bueno un año y medio en el club y en el mismo año llegó a debutar en el primer equipo esto debido pues a su gran evolución hoy con 19 años pues está en constante rotación entre el equipo Sub-23 y el primer equipo del Albicela de los mencionados hasta el momento y antes de que pasemos contigo Javan tú a quién ves con gran futuro o sea de los que sí puedes decir pues estos son jugadores a seguir y que México sí se la tendría que jugar sí o sí por ellos pues sí sin duda empezando por por Alex Padillas creo que él es de los porteros que que hay elegibles por México creo que es el portero que pinta con mejor este con mejor futuro obviamente apenas tiene creo que 18 años o acaba de cumplir 19 no me acuerdo pero está una de las mejores canteras de porteros de toda Europa o sea yo creo que solamente detrás de Alemania como país la cantera del Atlético de Bilbao es de las más importantes entonces creo que habría que tomarle mucho en cuenta habría que de verdad ganarlo habría que desarrollarlo y habría que empezarle a dar ya oportunidades en selección mayor tal vez no como titular pero sí empezarlo a convocar a selección mayor empezar a desarrollar su carrera también para que sobre todo sobre todo ahora que se abre el mercado invernal sí una una es que la convocatoria de México es hasta febrero pero pero creo que sí tendría que empezar a haber un acercamiento tanto con el club como con el jugador de parte de selección mayor de México para que también en el Atlético y el Bajo se den cuenta que a lo mejor estaría interesante una sesión a un equipo de segunda división en España o a alguna otra liga que sea pueda ser primera división donde pueda tener minutos donde pueda desarrollar más su talento y donde todos salen ganando ¿no? sale ganando Alex sale ganando el Athletic sale ganando selección mexicana creo que para mí él sería el el uno de los mayores bueno junto con Lucas Romero ¿no? pero Lucas Romero es un jugador que ya juega en primera división ya tiene minutos ya hasta metió gol en Italia y creo que fue en el clásico de contra la Roma o sea es un futbolista que su desarrollo está muy 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 adelantado o sea yo insisto y aunque le duela a la gente y aunque la gente se retuerza se arda y se arda y demás y que es que no es mexicano es que no siente la patria es que no pelearía por México es que pendeja de inmedia es el futbolista nacido en México porque nació en México les gusta ¿no? con mayor potencial que tenemos con mayor potencial y con mejor desarrollo en la actualidad incluso tiene un mejor desarrollo que el que está teniendo este eh Diego Lines entonces también también Lucas Romero tendría que ser un jugador al que al que México tendría que sí o sí convencer de representar a México no importa que haya celebrado el campeonato de Argentina porque muchos celebran el campeonato de Argentina incluso mexicanos poniéndose la playera yendo a hacer sus desmadritos al ángel de la independencia pero ahí sí no dice nada ¿verdad? ahí sí miren miren y así mejor quédense ¿no? pero pero creo que también Lucas tendría que ser un jugador al que al que México tendría que convencer de representar sí o sí él en tercer lugar yo creo que te pondría a Jonathan Gómez ¿no? con la Real Sociedad B también digo ya lo tenías ¿cómo es posible que se te vaya con Estados Unidos otra vez? ¿no? creo que el que no mencionaste fue Leonardo Sepúlveda que tiene 20 años todavía no ya tiene 21 ¿sí? ya cumplió 21 sí lo acabo de buscar por eso por eso ya no lo mencioné ok según Alex Méndez también es otro que ya tiene 21 que se salieron por último este y sí Leonardo Sepúlveda justo tiene tiene 21 mi mi león pero pero sí yo creo que así de los que están más cerca de de una consolidación como tal en Europa son esos tres ¿no? ya otros que podríamos agarrar como promesas o algo así pues a lo mejor algunos de los que están en Alemania ¿no? o sea que de los que mencionaste ahorita vamos a mencionar otros ¿no? pero bueno Mauricio Reigadas por lo mismo que tú dices ¿no? 16 17 años ya se probó en el Betis no puede jugar en otro país pues porque es menor de edad porque no sé si ya sea comunitario creo que todavía no no todavía no es eso eso le impide que pueda integrarse a un club profesional en España por ejemplo pero pues como tú dices tiene la facilidad de de ir a prueba a otros clubes ¿por qué? pues porque es de familia pues acomodada ¿no? por decir de una manera su papá es dueño de algunos clubes en en España de quinta división me parece su papá quiso comprar en algún momento un club de segunda división en España entonces digo tiene tiene muchas posibilidades ojalá el talento le dé para para poder llegar y aprovechar sus oportunidades y después ese talento volver localidad ¿no? que eso es lo más importante y yo creo que serían esos cuatro los que te pondría así como los más este los más representativos Aaron Belmenen de Eslovaque que está en primera división pero si Eslovaque es una liga pues sí muy baja sí 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 muy baja yo creo que en el caso de Aaron Belmenen pues tendría que ser ya titular a sus 19 años con el primer equipo o sea la verdad es porque pues también ahí siendo sincero no está en el mejor equipo de de la liga eslovaca o sea dijeras bueno pues al menos está en el en el equipo campeón o en el que pues siempre está compitiendo por puestos para ir a Europa pues todavía dices pues sí pero la verdad es que su equipo ¿cómo se llamó su equipo? este el de Oneslate Sioneslate pues es de los equipos que pues pelean por no descender yo creo que si jugara en el Esparta el Ternava o en el eslován Bratislava o en el Silina que son como los que por lo regular siempre ves en los torneos europeos en eliminatorias obviamente pues ahí ya sería otra historia pero está jugando con un equipo que siempre pelea por no descender entonces yo creo que pues sí no lo tomaría en cuenta para un top 5 de los jugadores a seguir yo metería tal vez a los que son de otra selección como en el caso de Mauricio Cuevas o Alex Alvarado bueno Mauricio Cueva ese sí también sería cierto ahorita que lo mencionas güey la vez que lo vimos ahí en el Mauricio Reveló qué buen jugador es qué buen jugador la verdad es que es muy muy buen jugador ese sí es muy buen jugador digo había otros mexicoamericanos ahí que también si decías güey si nos están dejando pura pedacería a nosotros ¿no? Alex Méndez güey Brian Gutiérrez güey que traían el delantero ese que traía Estados Unidos que juega en la MLS pero qué buen jugador es muy buen jugador también ese Brian Gutiérrez bueno te digo o sea a México le están dejando la pedacería ¿no? pero sí Mauricio Cueva la verdad es que también digo también a la edad que tiene ya tendría que tener minutos en su club ahora también tuvo la muy mala suerte de que para esta temporada el Brujas se reforzó pero hasta güey creo que reforzaron hasta el área de de suplentes no deja tú los suplentes de aguadores güey sí no 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 llevaron una cantidad de jugadores y por eso es que avanzaron de ronda en competencia europea por eso es que fueron la sorpresa por entonces pues obviamente esto sí le quita no sé le tapó oportunidades pero también ahora si Mauricio quiere jugar en ese equipo tiene que ser muy bueno para jugar en el primer equipo y si llega a jugar en el primer equipo es porque se volvió muy muy bueno entonces sí también le echaría un ojo ahí a Mauricio Cueva tienes razón sí sí la verdad es que ojalá pronto podamos ver a más jugadores de este de este nivel aquí en selecciones juveniles porque si contamos de todos los que mencioné algún seleccionado o que ha estado con selección nacional solamente Mauricio Rey Gadas que es el que ha estado Eugenio Pizuto por ahí creo creo que ya son todos o sea creo que bueno Alex Padilla no ha estado tampoco Santi Muñoz que también ha sido convocado con selección y ya o sea la verdad es que sí son muy pocos los que han estado en selección mexicana de todos estos ya mencionados vamos con tu parte de la chamba Javan a ver a quién nos traes tú ahí les va mi parte espero que les guste este tenemos en Bélgica a Dagoberto Espinosa que llegó a préstamo por parte de 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 la América ¿no? que ya incluso esta esta pretemporada invernal por decirlo de una manera disputó un partido con el primer equipo ¿no? está jugando en el equipo B junto con Theon Wilke y y lo está haciendo bien digo al parecer tiene buen físico y y lo está haciendo bien está llenando el ojo ojalá se pueda quedar en en el círculo de brujas ¿no? esperemos que América no pida mucho o que no no este entorpezca por su llegada ya como como tal ¿no? ya ya comprado al al club de de Bélgica ya lleva un buen proceso va bien está Marcelo Flores en el en el en el Real Oviedo ¿no? ya muy ese sí ya muy conocido por por todos nosotros que como lo dijimos al principio de temporada de temporada ¿no? cuando se anunció su fichaje al Real Oviedo había cosas buenas y había cosas malas de ese fichaje cosas malas que será grupo Pachuca y que en algún momento iban a intentar traerlo a Pachuca o a León y lo intentaron lo intentaron y como que dijeron vamos a ver cómo reacciona la gente a traerlo como vieron que no reaccionó muy bien la gente como que olvidaron el tema un poquito yo espero que así se queden y lo dejen en el Real Oviedo cosas buenas y el aprendizaje que está teniendo porque aquí se los dijimos no va a ser titular luego luego no va a ser la figura del equipo no va a ser de los mejores jugadores de la segunda división de España porque no porque sea malo sino porque no tenía experiencia profesional porque era su primer este pues básicamente era su entrada al fútbol profesional de esto y es una liga muy física hay jugadores muy altos muy fuertes muy muy duros muy muy duros o sea yo he visto partidos donde a Marcelo Flores apenas toca el balón y ya recibió cuatro patadas entonces está aprendiendo mucho lleva un buen proceso cada vez va mejor cada vez si ha habido una evolución en él y ahorita vamos a hablar de otro jugador respecto a esa evolución pero si ha tenido una evolución importante aquí Marcelo con el cambio de entrenador también se los dije este entrenador si utiliza un medio punta y le está dando muchos minutos a Marcelo cada vez se sienta mejor lamentablemente tuvo una una lesión que afortunadamente no fue tan grave pero desafortunadamente le quitó la oportunidad de jugar el derbi asturiano contra el Sporting de Gijón y apenas reapareció ahora en Copa del Rey unos minutos pero ya lo venía haciendo bien Marcelo cada vez se va sentando más al fútbol español cada vez está ganando más confianza del entrenador va perfecto de verdad va perfecto hay que dejarlo tranquilo no meterle presión no empezar con cosas de que crack y la chinga porque no va bien y ojalá se siga desarrollando así porque tiene tiene muy buen potencial la verdad Joshua Strindling en el Japoel Jifar Saba de Israel Liga de Ascenso tiene 19 años ¿no? tiene sí tiene 19 años también está Daniel Rangel del NK Brabce de Croacia es tercera división es defensa está en Chipre Marcelo Alexis Salceda también en Liga de Ascenso con 20 años es este delantero bueno extremo de un Wilke que bueno lo mencionaba que ya va para 21 años pero tiene potencial ya debutó esa temporada con el primer equipo del círculo de brujas en primera división está haciendo goles con el equipo B estuvo en pretemporada con el primer equipo lamentablemente no pudo disputar minutos en pretemporada con el primer equipo porque decidieron mandarlo al equipo B para ganar este pues algunos partidos importantes porque su objetivo o meta de ese equipo es ascender a tercera división en Bélgica para tener mayor competencia para desarrollar mejor a los jugadores entonces decidieron pues sí de cierta manera reforzarlos con Teun irónicamente sí metió gol Teun Wilk ese partido pero perdieron o sea sí le sirvió pero no le sirvió ¿no? este en Alemania tenemos a Gonzalo López Gerena en el Freuch de Alemania que es quinta división tiene 20 años también tenemos a Damien Berns que está en el en el equipo sub 17 de del Hoffenheim es titular juega la verdad es que lo está haciendo bien está llevando un buen proceso digo todavía es muy joven pero está en el Hoffenheim está en una buena estructura en Alemania regresando a España Jordan Carrillo ¿no? que tiene 20 años que ella también va para 21 lamentablemente para Jordan Carrillo no no está yendo como como se esperaba yo honestamente pensé que él iba a costar trabajo pero no tanto porque yo yo lo dije también antes de que saliera el rumor como el Jack Grealish mexicano le está costando mucho trabajo pero si me decían que que esa liga le iba le iba a quedar muy chica que porque se iba a meter como 15 goles güey sí o sea la verdad es que como dices yo esperaba que no le fuera bien porque creo que ni a Marcelo esperábamos que le fuera bien y eso que Marcelo pues ya ha tenido su formación en la premia pero la verdad es que como es la la gente o sea por o sea muchos criticaron que llegara ahí pero porque no fue por el tema de que de que le iba a costar ni nada sino que como era posible que uno de los mejores talentos que tenía México iba a llegar a una liga de ascenso o sea que se iba a comer una liga de ascenso así en un cerrar de ojos y ya vemos que la realidad la verdad los mexicanos que han llegado del fútbol mexicano a Europa Eugenio Pisuto Diego Lainez Santi Muñoz Jordan Carrillo Daniel Aceves a todos les está costando tener una adaptación en el fútbol europeo pero muy muy fuerte no y deja deja toda la adaptación el nivel yo insisto yo fui el primero que dijo que Santos tendría que mandar a Jordan Carrillo al Sporting cuando compraron al equipo y unas semanas después o casi un mes después salió que si lo iban a mandar soy un pinche visionario soy un visionario y yo se los decía no va a ser titular no va a ser figura pero tiene que haber un crecimiento y una evolución en su juego que realmente eso es para lo que se tendría que enviar a Jordan y en dos meses ya lo tendríamos que ver de titular y ahora sí pesando en el equipo dando asistencias siendo un jugador importante en el club la realidad es que el único que ha evolucionado Jordan es en su físico ¿no? del Jordan que se fue al Jordan de 24 de diciembre del 2022 si hay por lo menos unos 5 kilos de masa muscular de diferencia eso es eso es excelente ahora ya nada más le falta aprender a jugar fútbol porque sigue cometiendo sigue siendo el mismo jugador que se fue de Santos ¿no? este jugador que retiene mucho el balón que no suelta el pasatiempo que no te da que toma que toma decisiones de más exacto o sea que se equivocan las decisiones exacto o sea no ha habido una evolución tan grande ha mejorado en algunas cosas sí pero no ha tenido una evolución como tal ¿no? y por qué lo digo ya tendría que ser titular ya estamos en diciembre ya tendría que ser pero titular de verdad titular y no titular en los últimos partidos porque los jugadores están lesionando en el Sporting y porque están dando mucha rotación porque hubo un momento en el que el Sporting de Gijón jugó cuatro partidos en nueve días o sea prácticamente cada dos días estaban jugando entonces hubo mucha rotación y como vieron aquí en México que era titular uy dibuje Jordan dibuje uy ya soltaron a la bestia no entiendan los contextos vean fútbol para que aprendan ¿no? y sepan y no mal informen a la gente sí le está costando trabajo este jugó el último partido de Copa del Rey con el Sporting de Gijón la verdad yo estaba viendo ese partido no pasa nada con Jordan de verdad por más que a mí me digan que juega muy bien es que no pasa nada con Jordan ¿no? y su entrenador lo ha dicho muchas veces sí me gusta su entrega me gusta que corre me gusta que persigue me gusta que intente pero todavía le falta y ya va para 21 años y ese es el gran problema que ya va para 21 años si tuviera la edad de Marcelo Flores te diría va en un proceso excelente güey ni le muevas ahí déjalo se está desarrollando bien y poco a poco va a ir incluso si si fuera un jugador que apenas pon tú que tiene esta edad pero que viene directamente de las fuerzas básicas de Santos dices pues va bien o sea nunca ha tenido actividad en primera división pues es su primera oportunidad pero pues la verdad es que no viene ya ya tuvo actividad con Santos fue titular en muchos partidos entonces como dices ahí sí ya es diferente el contexto sí 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 exacto son contextos completamente diferentes él ya él llegó al Sporting de Gijón ya con dos años de experiencia en primera división de México entonces creo que que ahí sí tendría que mostrar ya un nivel un nivel completamente diferente no lo que está mostrando ahora es un jugador que puede dar más y tiene que dar más se le tiene que exigir más no nos podemos conformar con que juegue porque están lesionados sus compañeros no 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 tenemos que exigirle que sea titular porque es mejor que el resto de sus compañeros no que que ya está metiendo asistencias que está tirando porque ni siquiera tira portería güey o sea es increíble es increíble entonces va bien ojalá se mantenga en el equipo no sé qué planes tengan con él si regresarlo o no ahora en enero yo espero que se queda ya que termine la temporada está tomando más tiempo su adaptación al fútbol español que lo que yo esperaba pero si se queda yo espero que por ahí de marzo febrero marzo ya sea titular y ahora sí ya esté demostrando las cualidades que tiene porque pues ahorita la verdad es que no 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 ha mostrado nada no o sea más que lo que hacía aquí en México túneles en medio campo y hacerse el guapo y eso pero la verdad es que eso no 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 te gana partidos no entonces ojalá siga intentándolo ojalá siga mejorando ojalá siga evolucionando tiene mucho potencial solo falta que él se dé cuenta y se ponga a trabajar para desarrollarlo pero sí que aplica la de ahí talento solo falta que se aplique sí sí porque apoyo ya tiene exactamente sí sí hablando de otros porteros bueno está Giulio Manrique del Givi Borbo de Italia de la serie D que es cuarta división es titular con 17 años llega procedente del del Empoli y es importante ¿no? 17 años en una categoría libre pues si lo hace realmente bien podría ir escalando este todavía divisiones y en algún momento a lo mejor hasta regresar al Empoli no sé no está acuérdate que el caso de él era uno de los jugadores que llegó pues cedidos al Empoli por una academia y pues la verdad como dices pues ojalá bueno lo está bien haciendo bien el Givi Borbo ojalá eso le sirva para empezar a escalar sí exacto exacto digo tiene 17 años entonces va a haber muchos clubes en Europa profesionales que van a ver que es titular a los 17 años y si tiene condiciones y eso lo van a traer una vez más a sus academias ¿no? entonces está en una buena edad para estar en serie D la verdad está José Ángel Calia en la Sampdoria sub 17 tiene 16 años es delantero y él llega también de una academia o sea para que vean lo importante que es el desarrollo de las academias en el fútbol europeo ¿no? o sea a diferencia de aquí en México donde las academias no tienen como tal una participación importante dentro de la estructura del fútbol mexicano en Europa sí la tienen entonces a este chavo y no solo llegó él llegaron otros dos chavos de la misma academia a la Sampdoria también a sub 17 y a sub 19 ¿por qué? pues porque esta academia jugaba en la liga contra la Sampdoria los vieron les vieron potencial y pues decidieron atraerlos a su academia es un delantero alto es un rematador tiene no es tan ágil no es tan hábil con los pies pero es buen prospecto tiene 17 años acaba de llegar apenas es su primer torneo con la Sampdoria es este digamos que lo que lo rotan un partido es titular el otro entra de cambio otro titular otro entra de cambio es tiene 16 años o sea también lleva lleva un buen un buen desarrollo lleva un buen este un buen proceso vamos a ver cómo se sigue cómo sigue desarrollando ahí ustedes me disculparán que me ponga de Santa Claus pero es que el frío está de la no manches pero bueno ya siguiendo vámonos a a Portugal donde está Jesús Alcántar con el Sporting de Lisboa llegó a esta temporada tiene tiene 18 años no sé si ha cumplido 19 este es defensa central es un jugador muy alto y y y vuelvo y lo que comentaba no tanto con Jordan Carrillo y lo de Marcelo Flores no el tema de la evolución este el tema con con Jesús Alcántar es que no ha evolucionado tampoco ha dado un crecimiento en estos meses y y a qué me refiero con crecimiento son futbolistas tanto Jordan Carrillo como Jesús Alcántar que son seleccionados mexicanos con límite de edad y lo que quieran pero son seleccionados mexicanos entonces en teoría deberían de tener un nivel diferente al resto de jugadores y tendrían que tener aparte también un pues un digamos que un proceso de aprendizaje diferente no un más avanzado no deberían de adaptarse un poquito más rápido y creo que Jesús Alcántar no ha no ha no se ha adaptado al fútbol portugués le cuesta muchísimo la velocidad le siguen ganando las espaldas o sea el primer partido cuando debutó con el Sporting de Lisboa regaló tres goles no y perdieron ese partido y eso fue en agosto estamos en diciembre el último partido que jugó como titular con el Sporting de Lisboa regaló dos goles idénticos a los que regaló en el primer partido ya pasaron tres meses casi cuatro meses incluso cuando lo llamamos a ver aquí en la Revelations Cup creo que pues si fue de los que más queda de ver de la selección mexicana sobre todo tras ese penal lo del penal yo insisto es una tontería que hizo pero creo que fue más por distracción que otra cosa pero pues si te habla te habla mucho de que yo creo que si perdió piso o sea creo que tuvo demasiado pues es todo este tema de que el crack la joya el Pogba y madre media que le empezaron a inventar y a decir que muy bueno y la chingada creo que si perdió el piso porque incluso en Revelations Cup hizo cosas que le costaron en el Sporting lo castigaron ¿no? el tema de agredir al jugador peruano por la espalda empujar a un árbitro el agarrar el balón en pleno juego ¿no? con la mano en el área y otras actitudes que tuvo durante los partidos que tuvo en Revelations Cup le costaron porque regresó a Portugal y lo mandaron a la banca lo mandaron a la tribuna incluso y poco a poco se ha ido otra vez como que ganando el lugar y diciendo bueno ya perdón la cagué estoy otra vez ¿no? enfocado en el fútbol lo bueno es que él sí juega lo bueno es que es titular y es más fácil que termine por adaptarse y evolucionar jugando estando en la banca o entrando de cambio pero sí también es un jugador al que ya también hay que exigirle que aprenda a medir a los rivales porque le gana la espalda muy fácil pero muy fácil o sea basta con que el jugador se ponga cinco minutos digo cinco metros atrás de él arranque un segundo antes que él ya le ganó la espalda nunca voltea nunca espejea nunca nunca mida a los rivales que tiene alrededor ese es un gran defecto sí es un gran defecto eso aunque muchos digan que que no la verdad es que sí esto no sólo lo digo yo hay otra cuenta en Twitter que el otro día lo puso ahorita no me acuerdo cómo se llama es algo como de escauteo ahí no me acuerdo la verdad perdón no me acuerdo cómo se llama se me va ya saben que mi memoria no está para esas cosas ya la edad sí ya la edad en frío wey no man estoy más concentrado en temblar para calentarme que en que en otra cosa ándale pero hay quien se anima pero él lo puso en un tweet justo en este último partido de Liga del Sporting de Lesboa donde donde regala dos goles y él menciona esto mismo de que no ha habido una evolución como tal en él o sea sigue cometiendo los mismos errores le cuesta muchísimo antes no le costaba el mano a mano hoy le cuesta muchísimo se lo llevan muy fácil velocidad le cuesta muchísimo visión del campo se llama visión del campo donde que hace análisis de jugadores y eso lo retuiteé porque coincido completamente y me doy cuenta que no es como que yo veo el fútbol diferente o que es que tú odias él porque es moreno porque también hay gente que wey no va por ahí el tema este pero me da risa cuando dicen pero y el jabán bien weyísimo no exacto o sea wey estamos en el mismo pantón o sea estamos en la misma línea de pantón y me vienen con eso por el amor de dios este pero pero si necesita mejorar muchísimas cosas no tiene potencial si tiene potencial obviamente tiene potencial pero creo que también no sé si ese potencial que sea ya muy 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 grande lo que pueda crecer o ese potencial sea ya nada más de un crecimiento menor no incluso visión del campo lo ponía en su twitter si él no mejora va a terminar regresando a al necaxa porque porque jugadores como él en Portugal y en el propio Sporting de Lisboa debe de haber muchísimos y no y no van a contratar un jugador extracomunitario que del que pueden sacar uno de su misma cantera no tendría que mejorar muchísimo para que realmente se quede ojalá mejore de verdad ojalá mejore porque tiene potencial tiene muy buena altura pero tiene grandísimos defectos esos defectos solamente los va a corregir entrenando siendo autocrítico dándose cuenta que tiene que mejorar y practicando 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 malo no es o sea malo 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 no es pero tampoco es un crack ni es un gran destacado hay que hay que tenerle paciencia afortunadamente tiene 18 años porque ya los 20 21 22 y ya nada de paciencia no pero tiene 18 todavía tiene tiene por lo menos dos años para para mejorar y ya los 20 ahora sí ya tendría que ser titular si se queda en el Sporting en el Sporting ahorita yo veo que dicen que es que ya va a debutar en Copa no no va a debutar es que ya va lo van a debutar en Champions no no lo van a debutar en Champions me estás diciendo que no va a ir a la Champions como también vendían ahí que iban a registrar al equipo no sé qué aunque todo eso todo eso que pusieron o sea y también ahí te das cuenta que está mal asesorado por su por su representante porque al final del día el representante fue el que difundió este rumor de que lo van a debutar en Champions va a jugar la Youth League fue el representante güey no y pues aprovechó de güeyes que no tienen idea de cómo se maneja el fútbol europeo que no tienen idea de reglas que pues le empezaron a publicar y a vender humo y la chingada todo esto hace que el jugador pierda piso y lo ves porque el güey se siente crack se siente figura hace tonterías en el campo y piensa que no va a haber consecuencias en Europa ya se dio cuenta que hay consecuencias y que tiene que poner los pies en la tierra y hace poco igual o sea entrenó entrenó con el primer equipo como entrenan mil jugadores y ya lo estaban poniendo de titular en la copa güey y ni siquiera fue convocado en copa entonces calma 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 ahí van van poco a poco no les metamos más presión de la que pueden aguantar porque si les empezamos a meter esas presiones estos chavos no van a llegar a ningún lado a ningún lado déjenlos tranquilos ya dependiendo su calidad sus cualidades su potencial van a llegar más o más alto o menos alto pero ya depende de cada jugador como el otro les decía porque es que tú los odias es que tú es que es que güey pueden decirme lo que quieran yo no soy culpable de los errores que cometen ellos como tampoco soy culpable cuando meten gol o cuando son figuras yo no soy el culpable de eso yo solamente digo lo que veo los culpables son ellos para bien y para mal ¿no? y eso lo tiene que entender la gente yo digo y si son figuras o les va bien pues los que salen ganando al final de cuentas son ellos porque yo nunca he visto que cuando uno de estos güeyes hace un gran partido me digan güey es que por tu culpa de un gran partido güey no mames que bien que bueno que dijiste eso no güey nada más es cuando lo hacen mal el culpable soy yo no va por el tema ¿yo qué? a mí ni me fuman la verdad yo no no es como que yo intervenga mucho en sus vidas como para que mejoren o no mejoren eso ya depende de cada jugador ¿no? y siempre se los he dicho tanto de Luca como de Marcelo como de Alcántara y como de otros chavos que tienen menos de 20 años y están picando piedra déjenlos tranquilos llevan su proceso se van a equivocar sí y cuando se equivoquen se va a decir se equivocaron punto y cuando lo hagan bien se va a decir lo hicieron muy bien pero hasta el momento ninguno de ellos lo ha hecho muy bien ¿cómo voy a decir que lo hacen bien cuando no lo han hecho bien? hay que tenerles calma hay que tranquilos ¿no? sí ahora siguiendo como jugadores que todavía faltan como 25 mil en Suiza tenemos a Nolan Mayor en el Concordia Basel sub 17 es mediocampista ya tiene 17 años justo hace unas semanas se acaban de eliminar en la Copa de Suiza sub 17 al Lucerna ¿no? que es una buena cantera de Suiza insisto una academia o un equipo semiprofesional compitiendo contra equipos profesionales o academias profesionales desarrollan muy bien a los jugadores ahí eso falta en México ¿no? también en Suiza un México turco francés que ya nos dijo que no hablemos de él y que no publiquemos semi-can-toker del Basel sub 17 tiene 16 años ya valiéndonos madres aquí lo esto es informativo esto es meramente informativo ¿no? esto es periodístico y también mencionar que nos pidió eso pero porque no quiere desconcentrarse al final dijo que estaba muy enfocado borráramos su post porque ahorita está enfocado en su escuela y en el fútbol y no quiere desconcentrarse y que también amigos que nos están viendo sean prudentes con los jugadores porque de verdad yo sé que les gana el entusiasmo y yo sé que ven la vida muy fácil pero a veces son muy imprudentes con estos chavos son menores de edad entiéndanlo entiendan eso en este caso el semi dijo que le empezaron a llegar un montón de mensajes de desconocidos y sí y esto y esto va en serio o sea esto sí sí es en serio no lo tomen a mal pero sean prudentes con estos chavos todo lo que ustedes les puedan decir todo lo que ustedes les puedan comentar ya sea positivo o negativo sí tiene un impacto en la vida de estos chavos porque son niños porque tienen 17 años porque están están enfocados en llegar a hacer algo en el fútbol y este tema de que les empiecen a mandar mensajes de cualquier juega con México y esto y güey espérense aguanten hay que incluso la publicación que nosotros hicimos fue un nuevo jugador en Suiza y tal pero si hubo otras otro crack y otra joya y otra promesa párenle a su desmadre sean prudentes ya pasó con este Sassy San Martín que por ser imprudentes por entrevistarlo cuando no lo pueden entrevistar lo terminaron corriendo de su equipo estaba en la real sociedad estaba en un muy buen equipo y lo terminaron corriendo por eso y terminó desquitándose con quien no tenía la culpa porque nosotros nunca hicimos nada para que este güey se enojara con nosotros se enojó con nosotros es problema de él ya es mayor de edad y ahora sí ya puedo decir está equivocado de cómo ve el fútbol y cómo ve la vida pero es su problema al final de cuentas el que pagó las consecuencias es él pero fue culpa de los imprudentes que le pidieron entrevistas que lo empezaron a llenar de mensajes que empezaron con sus tonterías tenga prudencia con estos chavos sobre todo con los que son menores de edad no lo llenen de mensajes no lo llenen de mensajes porque en sus clubes también va a haber consecuencias porque sus clubes van a ver que se están distrayendo y los van a correr del club entonces sean prudentes con estos chavos no sean imprudentes de verdad es en buena onda que se los digo no por mí sino por esos jugadores si realmente quieren que esos jugadores destaquen y tengan un buen proceso sean prudentes con ellos y no los acosen con mensajes no los llenen de tontería y media en sus redes sociales sean prudentes de verdad este luego este en Alemania acaban de surgir dos porteros también sub 17 16 años los dos porteros yo creo que les dieron pues chocomilk pero sin leche porque crecieron a lo bestia o sea tienen 16 años y miden más de 1.90 que son Julian Coye y Pablo Bemer aquí la gran curiosidad es que los dos son de madre mexicana y juegan en el mismo club en la misma categoría en el Jan Regenburg son cosas que se ven muy muy extrañamente la verdad muy extrañamente si uno no juega el otro que juega es el mexicano entonces no hay problema que jueguen los dos no que los puro pinche mexicano hay que destacar que Julian Coye es el titular es el que empezó jugando como titular a la temporada los últimos dos partidos de liga antes del parón invernal los disputó Pablo pero insisto 16 años sean prudentes no los empiecen a llenar de tontería en sus redes sociales y ahí van o sea poco a poco tienen que ir subiendo su nivel otro portero de 16 años ahora en Noruega Marcus Figueroa que juega en el Valerenga que es un club de primera división es una de las canteras importantes de Noruega como tal vamos a ver qué tal va su desarrollo si ha jugado ese torneo no va mal igual en Noruega hay otro portero también de 16 años que juega en una categoría sub-19 y también en cuarta en quinta división de Noruega con un equipo B que es este Sebastián Heredia hermano de Andreas es portero también es alto juega ya también categoría libre algunos partidos con el equipo B del Asker otra opción más en portero de México tenemos este bueno Andreas Heredia seleccionado nacional sub-16 de Noruega lleva un muy buen proceso lo acaban de nombrar como el jugador revelación del club del Asker ya este mismo año fue a hacer pruebas con el Brujas de Bélgica de Bélgica por ser menor de edad no lo pueden fichar como tal tiene que esperar por lo menos un año más creo que a los 17 ya lo podrían fichar pero es un futbolista que llama mucho la atención en Noruega que lo tienen considerado incluso en medios de comunicación como una de las grandes promesas del fútbol noruego aquí en México pues lo menospreciamos como siempre pero pues hay que echarle un ojo a Andreas también vamos a ver hasta dónde llega también prudente lo bueno es que él no tiene redes sociales y si las tiene no las conoce nadie para que sean prudentes pero va muy bien también otro que acaba de llegar a España justo hace unas semanas tiene unas cuantas semanas que llegó a España Joaquín López hijo del Piojo López que jugaba en Belgrano en Argentina tiene 17 años él llega a España porque tiene pasaporte español por eso es que lo pueden fichar como jugador libre por eso es que puede disputar ya partidos tiene 17 años es delantero llega al San José de Valencia estuvo en octubre si no mal recuerdo haciendo pruebas con el Valencia B estuvieron muy interesados pero pues al parecer prefirieron que se adaptara primero al fútbol español en una academia como es San José de Valencia que creo que es una especie de filial o tiene convenio con el Valencia si tiene convenio la ventaja aquí es que ves que se queda en Valencia entonces algo pues hay por ahí exacto está disputando la liga de honor juvenil la misma liga que el año pasado estuvo disputando Emiliano García y Santiago Montiel entonces está en la mejor liga juvenil de España entonces él la está tomando como adaptación y yo creo que ya en verano es donde se vería si regresa al Valencia o ya se vería que procede con él otro portero que tenemos en España también en categoría juvenil con 18 años recién cumplidos Tobias Romero hermano de Luca juega en el se me fue el nombre ahorita porque está medio raro el nombre Andrax Andrax no Andrax Andras ay su nombre bien raro pero bueno es una academia de Mallorca lo que nos cuentan es que es que Luca decidió regresar a Mallorca porque pues no se adaptó a Italia básicamente quiso quiso terminar la universidad en Mallorca y por eso regresó a España está haciendo ahí su la universidad está jugando con este equipo que es de liga nacional juvenil es una división abajo de división de honor pero pues ya fue seleccionado mexicano ya fue convocado en alguna ocasión y pues también habría que ver qué tanta evolución ha tenido de hace uno o dos años a la fecha ¿no? su hermano Luca que también 18 años recién cumplido el jugador con mayor proyección que tiene el fútbol mexicano nacido en México 18 años juega en primera división de Italia con la Lazio un equipo pero Luca ya lo mencioné mamón no me importa lo estoy mencionando otra vez ok porque Luca lo merece dos veces dice Luca lo merece dos veces y hay otro especial lo volvemos a mencionar güey en Alemania está también Damian Damian Bernstein en el Hoffenheim bueno ya lo mencioné hace rato de hecho en la grabación pasada perdón el frío está abusado eh si no si bueno ya para cerrar esto si no los había mencionado Mauricio y Alejandro Williman bueno hay otro que es el hermano de León Macías pero está muy chavito tiene 12 años todavía está muy chavito juega está ahorita en una categoría del Young Boys se llama Lucio Macías está en el Young Boys pero está muy chavo por eso es como que no lo tomaba tanto en cuenta pero bueno para cerrar ya esta lista de jugadores y para que vean que son un montón pero un montón los hermanos Williman ¿no? Mauricio y Alejandro ambos de 19 años ambos en el equipo B de Lucerna y aquí lo curioso del caso de este equipo ¿no? y Lucerna la temporada pasada jugaba en cuarta división jugaba en cuarta división quedaron a media tabla ¿no? pero hubo una reestructuración en el fútbol suizo y esta reestructuración amplió el número de equipos en segunda tercera en tercera división y además de los equipos que ascendieron deportivamente para para ayudar al desarrollo de los de las academias de los clubes profesionales le dieron el ascenso directo a las dos academias con más puntos que hayan terminado en cuarta división el Lucerna fue una de esas academias ¿no? les dan la oportunidad Mauricio ya venía siendo capitán y titular de ese equipo Alejandro era titular también inician el torneo y la verdad es que el torneo lo iniciaron pues mal o sea les fue mal al principio este Alejandro tuvo una lesión por lo cual no ha tenido tanta participación en este torneo de pronto juega pero sí creo que todavía tiene algunas molestias no está siendo tan constante ya los últimos partidos ya los jugó de titular pero aquí lo curioso es que empezaron mal el torneo y hoy con media vuelta ya este definida o sea ya completada van de líderes de la tercera división de Suiza y ya le sacan más de seis puntos del segundo lugar es muy probable que asciendan a segunda división de Suiza y Mauricio Williman es el capitán de ese equipo o sea lo que comentábamos en el podcast pasado hay contextos estos chavos que tienen 18 19 años que son capitanes que están picando piedra que están tratando de llegar al fútbol profesional y que están destacando hay que darles más visibilidad a ellos y no enfocarse tanto en un jugador que ya tiene 31 años le metió gol de penal a un equipo de cuarta división y el peor o sea no 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 son contextos diferentes y aquí sí en el caso de Mauricio habría que darle más visibilidad lo está haciendo muy bien muy muy bien incluso como como premio a la temporada que está teniendo en esta pretemporada invernal lo llevaron con el primer equipo a una gira por Alemania disputó primero en Suiza un partido contra el Grasshoppers jugó creo que el segundo tiempo lo llevaron a la gira contra Alemania disputó media hora contra el Friburgo contra el Friburgo de la Bundesliga que va en segundo lugar de la Bundesliga creo que empataron el partido jugó 30 minutos entonces va bien yo espero que ya para enero que empieza la liga o febrero ya se ha tomado en cuenta con el primer equipo por lo menos para salir a la banca ser más constante ahí y Alejandro también va bien el tema es la lesión que tuvo me parece que fue en la rodilla no fue rotura de ligamentos pero sí tuvo una lesión ahí en rodilla que le ha impedido ser constante pero yo estoy seguro que cuando se recupere va a retomar nivel y va a empezar cada vez a jugar mejor y a tener más oportunidades hay que tenerle mucho ojo a estos chavos y te hago a ti la misma pregunta de estos chavos de esta lista ¿tú a quién ves como los que México debería de amarrar ya sí o sí y empezarlos a desarrollar? yo la verdad me iría sin pensarlo por los hermanos Williman de así de de pronto creo que son dos de los que han logrado ir de inicio a fin en sus fuerzas básicas o formativas que también es algo muy raro de ver en el fútbol formativo o sea que empiecen desde pequeños y logren llegar a nivel profesional creo que Mauricio Williman es un jugador importante a destacar para 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 Lucerna a seguir yo los llamaría sí o sí creo que son los dos jugadores en el caso pues de Dagoberto Teún Calia perdón Alcántar pues son jugadores que bien o mal están en el radar entonces creo que ya los tendremos dentro del bolsillo en algunos casos por ahí también me gustaría ver a este caso a José Ángel Calia que es un jugador que pues si bien es su primer torneo en el Sampdoria pues tiene 16 años entonces lo puedes ir desarrollando de cara a la la sub 17 que es una buena edad a mí me gustaría verlo verlo por ahí sub 17 no pierdes nada de hecho es prácticamente amateur y sobre todo porque Calia aunque es su primer torneo y todavía no ha logrado meter gol sigue teniendo minutos con el primer equipo entonces creo que eso es muy muy importante en un en un club y también otro pues en mi canto que hasta tú mismo le decías güey la verdad es muy bueno para ser mexicano y el tema de o sea lo vimos y dijimos este no es mexicano o sea es de esos falsos o que se equivoca el sistema y les pone la banderita resulta que sí y pues es que está en el basel es un equipo que se dedica a formar jugadores tiene tres nacionalidades la francesa la turca la mexicana y en una de esas puede sacar la suiza entonces son cuatro selecciones a las que puede representar entonces yo creo que es un jugador de lo que hemos visto que tiene buen futuro de hecho por lo regular en estos nombres que mencionamos por lo regular son jugadores en los que son atacantes que llevan once doce partidos tal vez una asistencia un gol o nada y aquí pues en mi lleva seis goles en once partidos que creo que es muy bueno en cuanto al registro de goles de los futbolistas mexicanos ahí en las juveniles europeas entonces la verdad yo creo que son yo me quedaría con esos cinco jugadores a seguir o sea si si les tuviéramos que mandar la tareita a la a la selección güey sigue estos jugadores estos son los que tienes que que llamar en un corto o mediano o mediano plazo sí 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 y digo como dices con el tema de la tarea no la selección mexicana más que tarea creo que que esta lista y estos que no sé cuántos sean pero son más de treinta jugadores veinte jugadores sí son más de treinta yo creo que son más de treinta más de cinco treinta jugadores son de treinta y cinco más o menos entre las dos listas o sea creo que esta lista les puede servir para que cada que alguien les diga que no hay futbolistas mexicanos desarrollando o o en Europa les den esta lista son más de treinta y cinco sí que como mexicanos no los queramos aprovechar o los menospreciemos ya es diferente pero hay hay y hay que aprovecharlos y ya basta de decir es que ese no es mexicano que insisto con los comentarios imprudentes no con lo de Lucas Romero no también el hate que le cae un chavito de dieciocho años bueno que acaba de cumplir dieciocho pero que el hate que le cae a los diecisiete dieciséis años por parte de los mexicanos güey de verdad sean prudentes con lo que dicen sean muy prudentes con lo que dicen o sea no no por no por estar atrás de una computadora y en una cuenta no sé mi ¿cómo se llama? ay se me fue la palabra bueno o sea que no los que no los vean o sea que no sea su nombre real o sea no por eso quiere decir que no le hagan daño a los jugadores y no por eso quiere decir que puedan decir e insultarlos como se les dé la gana sean prudentes de verdad sean prudentes pónganselo de objetivo daño nuevo dejen dejen de tirarle tanto hate a estos chavos o tanta alabanza a estos chavos sean prudentes con lo que les dicen de verdad porque híjole cada cosa que les publican a estos chavos y también los chavos no tienen la culpa de que la selección no los voltee a ver no se van a quedar esperando a sus diecisiete años a que México los busque y van a rechazar a España Argentina Italia lo que dije en el podcast anterior al final son jóvenes y creo que todos haríamos lo mismo o si alguno no pues es un caso excepcional pero la verdad si tienes la oportunidad de representar a una selección de tu país perdón a dos selecciones y una si te busca y la otra ni te voltea a ver obviamente vas a ir con la que te busque y vas a estar agradecido con la que te busca entonces pues también pensar en eso al final de cuentas siempre recordemos que si México los hubiera llamado y buscado primero estarían representando a México varios de estos chavos porque muchos querían jugar para México pero como dije no voy a rechazar a España para el Europeo Sub-21 solo por esperar alguna llamada una llamada que chance y nunca va a llegar sí 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 es correcto qué importante es lo que dices la culpa no es del jugador la culpa es de quien no lo convoca la culpa es de quien no hace su trabajo como lo debe de hacer ellos a final de cuentas esos jugadores siguen picando piedra siguen echándole ganas siguen haciéndolo bien siguen destacando en sus equipos si los que tienen que hacer el trabajo en México no lo hacen no es culpa de los chavos porque no es culpa de Lucas Romero que nunca haya habido una convocatoria que nunca le hayan presentado un proyecto deportivo interesante que hayan preferido inventar que pidió dinero que hayan preferido inventar que ya dijo que no quiere jugar con México nunca que prefieran inventar excusas para pues para tapar el mal trabajo que han hecho a realmente pues hacer bien su trabajo no es culpa de ellos sean prudentes con lo que le dicen a los chavos y pues pues nada pues ya sería sería todo si y pues bueno pues ya fue todo 14 jugadores perdón 134 jugadores al menos en esta lista creo que si tenemos con que ojalá pues la selección pronto pueda llamarlos y esperar a ver quienes logran llegar al circuito profesional y demostrar la verdad es que si son varios jugadores que tenemos y siempre va a ser bueno tener muchos muchos en el viejo continente hablando de juveniles esto fue todo por hoy de verdad este muchísimas gracias por escucharnos por seguir un año más a nuestro lado espero que se la pasen muy bien en este fin de año el 31 y el primero recuerden que aquí vamos a estar con el contenido para el 2023 se viene con todo muchísimas gracias por escucharnos síganos en nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas y denle like y compartir al video también suscríbanse para activar y recibir en la campanita pues las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos hasta la próxima